Como habla Televisión Digital, una voz autorizada para hablar de todo esto que viene de Dios, que viene de la Biblia, que viene para poder conservar la familia. Hoy en el mes de la familia, en el mes de agosto, es importante estar también bien compenetrado en todo esto. Pastor, se está hablando ahora de regular la religión de cultos, las reuniones. ¿Cómo ven todo eso ustedes cuando en el hermano país de Nicaragua ya se está prohibiendo, se está sacando algunos miembros de iglesias católicas y de otras iglesias protestantes también? ¿Es peligroso para nuestro país? Bueno, en primera instancia hay que ver qué es lo que contiene estas regulaciones, cuál es el propósito, hacia dónde quieren llevar esto. Pero si el fin es causar una división, causar algo que no va de acuerdo a lo establecido por la misma constitución, es una amenaza. Creo que esta es una buena oportunidad para unir al pueblo hondureño. Emitir leyes que vayan contraria al bienestar de la población, a la unidad, es bastante peligroso. Así que, legisladores, analicen bien las cosas. Recuerden que ustedes están al servicio de Dios y, como consecuencia, pues, están al servicio de la nación. Y ustedes fueron elegidos para hacer un buen trabajo. Así que, por favor, no vayan a provocar más división, no vayan a provocar más polarización, sino al contrario, que si van a emitir unas leyes, que sea en pro de la familia, en pro del bienestar de nuestro país, lamentablemente vivimos en un país político donde fluye mucho la corrupción y a veces emiten leyes para tapar otras cosas. Y no creemos eso, que ya basta de cosas políticas, ya basta de ir en contra de la voluntad de Dios. La iglesia está para ayudar. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia está establecida bajo parámetros bíblicos. No estamos haciendo nada indebido. Estamos ayudando a la población, en primera instancia, a un cambio significativo por medio de Jesucristo. Y esto, si viene a quitar lo que la iglesia está haciendo, van a emitir una ley que va a hacer mucho daño a la nación. Doctor Edwin Larios, ¿esta ley de protección de libertad y religiosa de cultos ya está en Honduras? ¿Tenemos esa ley o es algo nuevo que quieren implementar en el Congreso Nacional? Bueno, la misma constitución nos da esa libertad. Estuve investigando y hay un proyecto en el cual se estableció que había libertad y esa libertad se ha utilizado para bien. Pero sí, me gustaría tener en mano cuál es el pensamiento de ellos y así emitir un juicio más claro, más específico. Pero tenemos que analizarlo. Pero exhortamos a las autoridades que no vayan a hacer algo contrario a lo ya establecido al buen orden. En este caso, la iglesia está haciendo un papel protagonista en la sociedad y por favor, no vayan a cometer ninguna imprudencia o alguna ley que vaya contraria al trabajo que está haciendo la iglesia en nuestro país. No solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. ¿Sería peligroso esto en este momento en Honduras, poder regular los cultos, la ley de cultos en nuestro país? Sí, por eso vuelvo a recalcar que hay que analizar esa ley, hay que ver los puntos hacia dónde conlleva. Y así, al tener esa ley, hacer una crítica más adecuada. Y sobre todo, si hay algo que no nos parece, presentarlo para que se pueda regular. Pero invitamos a los legisladores que no vayan a cometer esa imprudencia. Mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias. El pastor Edwin Larios, con nosotros acá en HCH Televisión Digital. Y ojalá que los legisladores le pongan pensamiento y le pongan idea a todo esto, lo que ellos quieren hacer en este momento. Porque hay personas que conocen muy bien de esto y lo hacen con mucho, pero con mucha sapiencia. Y primero, le piden el pensamiento a Dios para después hacer las cosas como hombre. Nuestro contacto a esta hora junto a José González Aguera y Gerson Ávila. Retorno con ustedes. Bueno, gracias Nelson. Siempre referente a este tema, tenemos más reacciones. Alex Cáceres conversa con el diputado Rumi Bueso. Es miembro de la comisión de dictamen, quien él asegura que miembros de esta comisión, de dicho proyecto, aseguran que se revisará minuciosamente este proyecto. Y si es para controlar las iglesias, pues claramente no será favorable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!